R.B. O.C. Culprit Me dice, baby, estoy saliendo en Moji Hoy te quiero ver antes que salga el Sony Tú y yo nacimos pa' morir, me dijo Yori Ayer fue pa'l doctor, pa' mí se puso al coir Dentro, dentro, y hoy pa' dentro, dentro Wow, y hoy pa' dentro, dentro Ahora está más dura, dura, los senos se aumentó Dicen que el ex es bicho, de que anda en un avento Tiene el que osco lento Dentro, dentro, y hoy pa' dentro, dentro Wow, y hoy pa' dentro, dentro Ahora está más dura, los senos se aumentó Dicen que el ex es bicho, de que es psycho Pero si es por mí lo reviento Dicen que antes de llegar, que paro en condón Welk a los chavos le mande Compré una cremita y una colita de Vox Block Que hace que eso se le expande Lo hacemos en el baño, agarro de los handel Saoco, como Yandel Ram, fletera, quiere que le tire el latte del juguito y la encande Chobi, 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 ese booty está chobi De repente, como la nota, lo come y le llega Y se va a comer money, 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 money Ese culé obliga que yo se lo ponga Como la vacuna del COVID Siempre que le llega a mi casa sale ronca como si hubiera salido del chori Brincando, gritando y fronteándome Lo que escuché a Noel en el 2017 Dándome jet, cuidado con los dientes y con un boquete En la pubis y solo arete Quiere tocarme el cohete con la parte de dentro del cachete Dentro, dentro y hoy pa' dentro Dentro, oh 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 Y hoy pa' dentro, dentro Ahora está más dura, dura Los senos se aumentó, ah Dicen que el ex es bicho De que anda en un avento Tiene el kioculento Dentro, dentro y hoy pa' dentro Dentro, oh 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 Y hoy pa' dentro, dentro Ahora está más dura Los senos se aumentó Dicen que el ex es bicho De que es psycho Pero si es por mí lo reviento, ah Sucia, sucia, a mí me gustan sucias y ella lo sabe Qué rico te sabe, qué rico te sabe Apreta ahí, te lo metí y no cabe En P.O.P. Ginny León, quiere que la grabe Grabe y que lo suja pa' Pornhub, Pornhub, Pornhub Se tiran las fotos de abajo pa' que el booty se vea Gordo, le gusta el morbo Si esta pelujita me meto pa'l jungle Yo a veces termino y dormida se pone a jugar con el mongo Que la grabe pa'l Pornhub, Pornhub Se tiran las fotos de abajo pa' que el booty se vea Gordo, era ser ferita Corría el hombro, ahora le corren killer y los combos Le corren mis cadenas y cuando lo hacemos se las combo Me dice baby, estoy saliendo en Moji Hoy te quiero ver, antes que salga el Sony Tú y yo nacimos pa' morir, me dijo Yori Ayer fue pa'l doctor, pa' mí se puso el coir Pornhub, 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 Pornhub ¡Suscríbete!